¿Cómo están amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a la huerta de Daniel. Hoy vamos a podar nuestra planta de calabacines. Miren qué bella que está, la hemos transplantado. Vieron cómo la sembramos, vieron cómo la trasplantamos y ahora vamos con una de las labores de cultivo que no es obligatoria pero no está de más y hasta beneficia a la planta hacerla. Siempre teniendo cuidado y teniendo en cuenta las recomendaciones que voy a darles. Vamos a podarla para mantener la planta sana. Como ven aquí hay algunas hojas que están dañadas por contacto con la tierra porque son las primeras que salieron también y entonces estaban expuestas a los insectos, caracoles, etc. Así que lo que vamos a hacer es proceder con un cuchillo bien limpio desinfectado a cortar las hojas justo donde nacen. Así vamos a ir buscando todas las hojas que veamos que están un poco dañadas para quitarlas. De esta forma, bueno, vamos a ir sacando esas hojas que podrían traer problemas peores como hongos a la planta y además enfocar los nutrientes hacia las hojas que están más arriba. Es muy simple, miren cómo son los tallos, son huecos. También con esto logramos despejar un poco el suelo por si queremos poner otras cosas ahí debajo como por ejemplo una rúcula que es chiquita, bueno, y podría vivir perfectamente ahí en los alrededores del tronco de la planta de zapallo. Cortamos todas las que veamos que están un poco dañadas porque como ven ahí están saliendo nuevas hojas. Esto lo tenemos que hacer con todas las hojas que estén en ese estado y también con algunos frutos. Por ejemplo, cuando los frutos no se fecundan van a quedar la forma del zapallito pequeñito, se va a poner amarillo. Tenemos que quitarlo porque puede traer problemas a la planta. También tenemos que sacar los zapallitos o los zucchinis o los calabacines cuando los vamos a consumir. Tener cuidado de que no se nos pasen de grandes y si se nos pasan de grandes también quitarlos porque están restándole energía a los que queremos tener. Miren, aquí hay flores femeninas y masculinas. La femenina es la que tiene la forma de un zapallito en su base del frutito, como ven estas que estoy señalando, y la masculina tiene simplemente un tallo del que sale la flor, propiamente dicha. Los insectos van a ir de la masculina a la femenina y sin darse cuenta van a producir la fecundación, la polinización. Si no, la podemos hacer de manera manual también. De donde nacen los primeros frutos es de donde no deberíamos ir más hacia arriba con la poda. Ese es el punto máximo al que podemos llegar con la poda. Si vemos que la planta tiene demasiadas hojas que resten la entrada del sol hacia el centro, que es como ven de donde salen el resto de las nuevas hojas y de los frutos, también hay que quitarlas. Y bien, eso ha sido todo por hoy. Simplemente quería mostrarles este procedimiento que es bastante simple, pero que también puede redundar en muchos beneficios si hablamos de la producción que puede llegar a tener nuestra planta de calabacín, zapallito de tronco o zucchini. Muchas gracias por el apoyo de siempre, por las suscripciones, por los comentarios. Será hasta otro vídeo.